Hola a todos, un pequeño truco para abrir un bote de conservas de más o menos cualquier tipo, en este caso es de aceitunas, sin esfuerzo. Normalmente para abrir la tapa pues intentamos hacer fuerza girando a la misma, a veces introducimos un cuchillo por los laterales haciendo un poco de palanca para que coja un poco de aire. Pues nada, hay un método sencillo, con una cuchara golpeamos los laterales. Y luego sencillamente, con muy poquita fuerza, conseguimos abrir el bote. Pues nada, espero que os haya gustado el truco, un saludo para todos.